san andrés cholula cholula de ribadavia qué tal intrépidos viajeros nos encontramos con los asentamientos más prehispánicos y más antiguos de méxico que pues se predomina a tener las dimensiones más grandes del mundo midiendo 400 metros los asentamientos piramidales de este gran teocalli o teocalli que es pasamento piramidal coronado anahuaca por situado por una iglesia a la parte de arriba fue construido en el año 2 antes de cristo para finalizarse en el 900 al 1100 después de cristo a la llegada de los españoles y en ruinas y devastado el padre moto línea encuentra pues lo que es este cholula que significa agua que cae en el lugar de huida en un vocablo náhuatl y pues vean nomás que chulada la virgen de los remedios santa patrona de aquí de puebla y pues disfrutando las mejores expediciones con michel y níguez y vamos a conocer lo más emblemático de puebla cholula vengame a ver saludos a que esperas así que si vengame a ver que si vengame a ver saludos a la huida que era el chino de la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.